Bueno mi gente, hoy es el segundo día del emprendimiento de las empanadas Estamos aquí, ya tenemos todos los encargos hechos ya Tenemos ya el encargo de las empanadas de carne Fueron... Tenemos ya los pedidos en el pizarrón, un poco desordenados Pero el que lo escribió lo entiende Tenemos lo de ayer que fueron un total de 38 empanadas Que en el video anterior está Esto es reciente, el video lo grabé ayer y lo subí hoy domingo Y este video de hoy domingo, posiblemente lo suba mañana lunes Los pedidos fueron un total hoy de 45 empanadas Fue más que ayer, pensábamos que íbamos a vender menos, pero fue más El día de hoy hicimos variedad, hicimos de pescado, de pabellón, de pollo y de carne mechada Y se vendió, se vendió bastante Y bueno, eso es todo Eso es todo, aquí está mi esposa que está... Ya les muestro ya Bueno que estamos, vamos a comenzar a freír las empanadas del día de hoy, 6 de la tarde Y comenzamos temprano, para terminar temprano Llevarle todo a las personas que pidieron para que se iden temprano A las 7 de la tarde, y a las 7 todo el mundo va a tener esas empanadas en su casa Así que vamos a empezar Vamos a empezar a freír Por aquí tenemos otra de pescado La guardamos ahí para que se mantenga... Por el olor Y bueno, vamos a empezar a freír Vamos a... yo voy a hacer la entrega Yo hago la entrega No cobro por hacer la entrega Solo cobramos el valor de los pedidos de la empanada Aquí tenemos un total de 9 de pabellón 21 de carne mechada 9 de pollo y 3 de pescado Esto fue un total de 40 De 40 aquí Después pidieron 5 más por fuera Fueron... Un total de 45 que no está anotado aquí Bueno, hasta hay que borrarlo y... Y acomodarlo, ¿no? Igual, de igual forma Aquí en el pizarrón está desordenado Porque es tipo un borrador Pero todo está anotado en los cuadernos específicos Bien especificado, bien... Bien detalladamente Tenemos el día de ayer Lo del día de hoy Las inversiones que es lo que se ha gastado Y bueno Ese... El día de hoy Se hizo un poco más que el día de ayer Y claro Tenemos ahorita un mal tiempo de lluvia Pero con el favor de Dios Todo va a salir bien Aquí ya voy a hacer algunas de las entregas Tengo las... Las empanadas aquí ya seleccionadas Y me estoy dirigiendo a casa de unos paisanos venezolanos Que viven aquí mismo en la ciudad Que me hicieron un encargo Y bueno, se lo voy a llevar Ahorita hace bastante frío Como pueden ver está bien nublado Llovió hace rato Y bueno, para adelante mi gente ¿Saben cómo es? Aquí estoy yo tranquilo en el carro Haciendo el delivery Y este es el inicio de un nuevo emprendimiento aquí en Brasil Y bueno, para adelante Espero que les guste el video Que sigan viendo esta saga de emprendiendo en Brasil Para que aprendan un poco sobre la rutina de nosotros Y puedan informarse un poco más de cómo es emprender en Brasil Y la vida en Brasil en general también Saludos Si tienen alguna duda de... De cuánto fue la inversión De... De qué fue lo que hicimos Cómo empezamos Qué fue lo primero que compramos Pueden hacerlo en los comentarios Este... Dejen su like Y hasta un próximo video Adiós